¡Gol! ¡Sale, sale! ¡Gol! 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 Tenemos 90 minutos para dar la vuelta Creo que hoy día no fue un buen partido sobre todo en los primeros minutos donde no nos encontramos y como te digo nos quedan 90 minutos para poder dar la vuelta a este marcador sabemos que es difícil pero todavía como te digo no ¿Qué fue lo que faltó? Estamos confiados en que vamos a dar la vuelta al resultado tenemos que hacer dos goles así que tenemos que ir con mucha fuerza mucha humildad para poder dar la vuelta al marcador Cuando mejor estábamos nos convirtieron los goles yo creo que igual el equipo siempre puede dar más pero hicimos el máximo esfuerzo en la revancha ¿Cómo ves el panorama? Hay que ser inteligente no hay que desesperarse hay que jugar 90 minutos con inteligencia y todo puede suceder, el fútbol da muchas vueltas así que a lo largo de mi carrera he vivido muchas tanto a favor como en contra ¿Y por qué no puede ser a favor? ¿Cómo notas el rostel anímicamente? ¿Es difícil reponerse de una caída en el primer partido? Sí, sí, sí pero son dos tiempos de 90 partimos el primero así que con los jugadores héroes es un buen partido teníamos claro que iba a ser duro a trabajar en los segundos 90 Primero que nada hay partidos donde uno tiene situaciones donde por falta de actitud se reprocha yo creo que este partido y sobre todo el segundo tiempo no tengo nada que reprochar a los jugadores todo lo contrario creo que se empató como tiene que jugar Colo Colo se empató atacando, arriesgando y lamentablemente después por un infortunio por ahí una jugada del chino que pierde una pelota que lamentablemente termina con un zapatazo de treco impresionante creo que a lo mejor ahí nos faltó también en un momento a lo mejor manejar ya después que se haya logrado lo más difícil que era el empate después de ellos estar metidos atrás pero en cuanto a actitud voy bien nadie puede reprocharle a Colo Colo sobre todo lo que hizo el segundo tiempo donde ellos estuvieron muy bien metidos atrás hay que tomar los méritos también de Cobreloa pero sí también de una vez por todas yo creo que tienen que mandar a gente adulta para arbitrar la verdad que en esto no le quiero quitar mérito a Cobreloa a lo más mínimo pero yo creo que Osorio es un niño arbitrando la verdad y estaba viendo el penal de Carlos Muñoz es penal por donde lo meten o sea lo vi ahí en la tele entonces ahora lo puedo decir con mucha más claridad el tema y la verdad que nos gustaría que nos mataran gente gente adulta para arbitrar no niños bueno el otro día pasó con Calera que lo tuvo también ahí y yo creo que acá mientras no no haya como un resultado como el que tuvimos nosotros contra Serena la llave no está cerrada nosotros vamos a jugar con todas las posibilidades de dar vuelta este resultado ahora obviamente con el empate no hubiera dado más posibilidades también de revertirlo pero las cartas no están no están definidas y no 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 no